Acabas de empezar en GTA V Online y no sabes cómo ganar dinero, pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo ganar dinero esta semana y además no vas a necesitar de invertir en nada, no vas a tener que invertir en ningún negocio ni nada, simplemente tienes que hacer lo que te cuento en este vídeo. En primer lugar, lo primero que tienes que tener es 50.000 dólares en mano, sí, eso es muy sencillo de conseguir ya que Rockstar te regala 100.000 dólares esta semana simplemente por iniciar sesión además de que puedes conseguirlo en el casino, en una contrarreloj, es decir, puedes conseguir dinero muy fácilmente así que 50.000 dólares lo puedes hacer. Estas misiones las puedes hacer en sesiones públicas y en sesiones privadas, las puedes hacer solo sin ayuda o te puedes unir a amigos para que te ayuden a hacer estas misiones. Puedes ganar prácticamente lo mismo, igual hay una variación de 1.000 dólares. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, una vez que ya tengamos esos 50.000 dólares nos vamos a ir al panel táctil, nos vamos a ir a seguro ser, ¿vale? Nos vamos a registrar como jefe de seguro ser y después nos vamos a volver otra vez al panel táctil jefe de seguro ser y nos vamos a ir a trabajo VIP, ¿vale? Aquí tenemos todas las misiones que voy a mencionar, voy a mencionar las mejores, las que más dinero dan y tienes que tener en cuenta de que el tiempo en estas misiones es muy importante para conseguir el máximo beneficio posible, ¿vale? Vamos a empezar aquí con todas estas misiones, te las muestro aquí y te diré los nombres, no es necesario que tenga que estar mostrando en todo el vídeo cómo se hace de este menú. Ya os lo he explicado. Bien, pues vamos allá. Empezamos por Excursionista. Es una misión sencilla en la que tendremos que ir a por tres maletines. Para encontrar estos maletines tendremos que hackear con la aplicación que hay en el móvil. Muy sencillo. Hackeas una vez, encuentras el maletín, hackeas la segunda vez, encuentras el maletín y hackeas la tercera vez y encuentras el maletín. Una vez que hayas encontrado los maletines, pues se te pagará y ya está. Esta misión tiene como base 20.000 dólares. Tienes un tiempo de 15 minutos, pero tienes que tener en cuenta de que por cada minuto que pases en esta actividad te darán 500 dólares extra, hasta un máximo de 5.000. Es decir, que tienes que aguantar hasta los últimos 5 minutos para que esta actividad te pague lo máximo. Lo máximo en normal serían 25.000 dólares, pero como esta semana hasta el 1 de junio de 2022 estas actividades están al doble dinero de WRP, pues el pago será de 50.000 dólares. También tienes que tener en cuenta de que tiene un tiempo de espera y que todas las actividades tendrán un tiempo de espera de 5 minutos, salvo la que has hecho actualmente, que tendrás que esperar 10 minutos. Si estás en una sesión pública y hay alguien que haya iniciado esta misión o cualquier otra de trabajos VIP, tú no podrás iniciarla hasta que no la termine. Por eso te recomiendo que lo hagas en sesiones privadas. Siguiente misión. La siguiente misión se llama velocidad. Aquí necesitarás un vehículo, el Rocket Baltic, ¿vale? Y aquí lo único que tendremos que hacer es aguantar, mantener la velocidad mayor a 100 kilómetros por hora. No tiene mucho más, hay que aguantar ahí como 10 minutos aproximadamente y ya está. Te tienes que mantener por encima de los 100 kilómetros por hora para evitar la detonación, ya que el Rocket Baltic pues tendrá una bomba y tú tendrás que aguantar. Cuando termine el tiempo, pues el premio total será de 70.000 dólares. Lo puedes hacer solo y sin ayuda. La tercera misión se llama medidas anti piratería. Como ya digo, aquí vas a necesitar un yate, ¿vale? Un yate o que un amigo te lleve al yate y te metas en la organización. Esta misión es muy sencilla, simplemente tendremos que defender nuestro yate. Lo puedes hacer en una sesión pública o en una sesión privada. Yo te recomiendo que lo hagas en una pública, te cojas el yate y te vayas a Paleto Bay y te sientes ahí en el jacuzzi, como estás viendo aquí ahora mismo. Y esperes a que alguien venga a matarte, ¿vale? Esa es la recomendación que te doy. O puedes decirle a otro amigo que se mete en una sesión privada, os metéis dos en el yate y uno que se quede fuera y entonces podrás hacer la actividad. Puedes elegir. El dinero total de esta actividad es de 60.000 dólares, porque está al doble. 60.000 dólares por hacerla en 10 minutos. Por aguantar 10 minutos, no tiene más. Entonces es una buena actividad y además te dan bastante rebe. Siguiente misión. La siguiente misión se llama Hasta los dientes y necesitaremos el vehículo del Runer 2000, ¿vale? Este vehículo lo puede tener un amigo, ¿vale? Lo puede tener un amigo o tú hacerlo tú solo. Nuestro objetivo es destruir los vehículos con torreta, ¿vale? Tenemos 10 vehículos a los que destruir. Los destruimos y tendremos un tiempo de 10 minutos aproximadamente. No sé si son 10 o 15, pero cuanto más tiempo pases en la actividad, mejor. Entonces no te lo hagas en 5 minutos. El precio total, el pago total es de 50.000 dólares. La siguiente misión se llama Fortin y tenemos que defender el boss build blindado, ¿vale? Tenemos un estado de furgón y tenemos un tiempo. 10 minutos aproximadamente. Lo que tenemos que hacer es esperar a que el tiempo pase y evitar que el boss build quede destruido. Si lo haces en una pública, vendrán jugadores. Si lo haces tú solo, en una privada, pues vendrán bots y esas cosas, pero necesitarás que alguien venga a matarte. Por lo tanto, lo tendrás que hacer con gen. Aquí, como podemos ver, Pedro se mete en los túneles y se queda ahí esperando a que alguien venga a matar. Es una buena estrategia. Y bueno, pues te la recomiendo. El total que te dan por esta actividad son de 70.000 dólares, sabiendo que está en doble dinero y doble DRP. La siguiente misión se llama Transportista. En esta ocasión necesitaremos el Wastelander. Necesitaremos ese vehículo como jefe. Lo tenemos que tener como jefe. Luego los miembros del equipo, pues no pasará nada. Tenemos un tiempo máximo de 15 minutos. La recompensa son 20.000 dólares como base, más 500 dólares por cada minuto pasado. Lo que tenemos que hacer es, tras activar esta misión, tenemos 3 minutos para llegar al vehículo. Y este transportará un vehículo y debemos entregarlo en un punto de destino. Los otros jugadores deberán destruir el Wastelander. Tenemos que ir a diferentes puntos y entregar el vehículo en cuestión. En total nos pagarán 50.000 dólares, ya que están por dos. Si has llegado hasta aquí, te presento el nuevo modo adversario que han metido esta semana. Y vamos a analizar el número 5, ¿vale? El Remix 5. Recuerda que está disponible a partir del nivel 1. Y bueno, pues este modo adversario simplemente es un equipo. Van a ser los helicópteros y el otro equipo va a ser el de la moto. El de la moto va a tener que conseguir 15 puntos antes de que se acabe el tiempo. Y los helicópteros van a tener que ir a cazar al de la moto. Pues analizando esto, echando cuatro rondas y tal, pues esta actividad nos ha pagado 69.000 dólares. Simplemente por echar cuatro rondas actividad. También hay que tener en cuenta de que tiene que haber cuatro personas, el tiempo y tal. Entonces, pues cada cinco minutos, que es lo que dura la ronda, pues no está mal, no está mal, no está mal. Ten en cuenta de que están al doble dinero y doble RP hasta el 1 de junio de 2022. Y vamos a analizar la de Vepusy Draw Job Remix 1. Que en esta ocasión, pues el equipo que va a perseguir va a ser la policía. Y el corredor será pues uno que tiene un vehículo rojo. Por lo tanto, aquí no hay que disparar, no hay que matar, sino que hay que detenerlo. Pues esta actividad, jugando otras cuatro rondas, nos ha dado 52.000 dólares. Que no está nada mal. Recuerda que está al doble dinero y doble RP hasta el 1 de junio de 2022. Y dicho esto, nos despedimos para vosotros, jugadores. Espero que este video te haya sido de tu agrado. Y déjame en los comentarios si quieres algún análisis o top de misiones que a ti te interese. Hasta la próxima. Chao, chao.